Erick y David del Club Barcelona de Viporán está con nosotros en Fútbol Connect. Vamos a conversar un poco con ellos e intentar comunicarnos en los distintos idiomas. ¿Cómo estás teniendo? Muy bien, experiencia buena. Primero año aquí en Bolivia, de muchos que vienen, si Dios quiere. El país, el aire aprende mucho, pero solo es buena. Muy bien, ¿y tú? Gracias, estoy bien, gracias a Dios. Es una ciudad muy buena y espero hacer mi mejor aquí en esta ciudad, aprender mucho, mucho más. Muy bien, chicos, comentenos, ¿quién es su jugador, ejemplo, su jugadora al que ustedes admiran? Marcelo, de Real Madrid. ¿Por qué es él? Ah, por la habilidad y también por la posición que él juega, que yo juego. Muy bien, y por acá, ¿cuál es el jugador que admiras? Ronaldinho Gaúcho, fútbol amado y alegre. ¿Por qué? Ronaldinho es el rey del Brasil, prácticamente. Todo el mundo quiere ser Ronaldinho de la vida. Muy bien, chicos. El Club Barcelona de Viporán se encuentra en Paraná. Él es de Río de Janeiro y él es de Sao Pablo. ¿Se les complica un poco cuánto tiempo demoran para trasladarse desde Sao Pablo hasta Río hasta Paraná? En medio de 17 a 8 horas, de Sao Pablo hasta Paraná. Muy bien, ¿y por acá cuánto tiempo desde tu ciudad, desde tu estado hasta Paraná? 17 a 18 horas, de Río hasta Paraná. Sí, ellos viajan cada cierto tiempo para poder trasladarse hasta Paraná, que es donde está el club, y poder entrenar. Chicos, bienvenidos acá a Bolivia siempre. Fútbol con él les tiene las puertas abiertas y vamos a aprovechar la cámara también para mandar lembranzas a toda la gente que los está viendo. Quiero agradecer primero a Dios por la oportunidad de estar aquí, demostrando mi fútbol. Y mis padres, mi familia, gracias a Dios, siempre está me apoyando. Y mis primos, así. Só que tengo que agradecer mucho a Dios mismo por eso. ¿Y lembranzas para quién? Lembranzas primero a Dios que está proporcionando este sueño ahí, para estar realizando. Mi familia, mi padre, mi mamá, mis hermanos, mi amorada. Y los chicos de la calle, la calle Zero, gente buena, que siempre nos ayuda. Estamos juntos, chicos. Si Dios quiere, estamos ahí. Chicos, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.